Música Cruceño, ex futbolista de Litoral Bolívar y Diestronguez alguno ya dio con la tecla correcta y al resto se lo digo se trata de Juan Carlos Ruiz hoy radicado en los Estados Unidos y dedicado al trabajo de divisiones menores Litoral jugaba Néstor Orellana Sergio Luna, que te puedo decir este jugador es Juan Carlos Sánchez cuando llegué yo, Martín Cruz Díaz Marcelo Solís un equipo bárbaro y yo llegué jovencito a debutar en ese equipo Perro Vargas jugaba jugadores de muchos pilates entonces aprendí bastante esa gente fue un compañero excelente en Bolívar teníamos 18 jugadores de los cuales 17 estábamos en la selección boliviana yo no tuve la suerte de repente de poder ir a un mundial porque tenía a Carlos Borja como capitán de la selección boliviana yo era figura en Bolívar todos los partidos pero yo sabía, era consciente de que era muy difícil porque la posición estaba copada Stronger llegué con ya una edad de 27 para adelante en mis últimos cartuchos los que me hayan en realidad donde también fue como Oscar Sánchez con jugadores de talla mundial la cantidad de expulsiones desde el inicio de su carrera era llamativa lo que pasa es que yo dentro del campo de juego era ganador era un tipo que entraba al campo de juego no me importaba si estaba mi padre si estaba mi hermano al frente por la necesidad de cumplir al pie de la letra las exigencias tácticas del técnico y la fuerza y la vehemencia que tenía entrenando porque si tú te acuerdas y ves algún video cuando yo jugaba era un jugador muy rápido creo que capaz me atrevo a decir que fue uno de los jugadores más rápidos de fútbol liviano y en el piso me deslizaba bastante bien en el aire era un atleta completo gracias a Dios sabía lo que tenía físicamente y ponía dentro del campo de juego entonces a veces me pasaba un poquito la mano lógico porque me daba cuenta de que las ganas de querer hacer las cosas bien y el trabajo que tenía el sacrificio durante la semana me hacían pasar un poquito fuera de contexto su recuerdo más lindo vestido de verde y jugando para la selección entrar a un estadio con 80.000 personas en España jugando contra la selección española de ese momento cantar un himno nacional agarrado de la mano 11 bolivianos fabuloso no tengo palabras se me eriza la piel y creo que es algo que me va a acompañar hasta el cajón el recuerdo más triste el día del adiós al fútbol competitivo el más feo cuando tuve que caminar después del último encuentro en Santa Cruz de la Sierra contra Blooming el último partido de mi carrera donde el señor tuve que dar el árbitro recuerdo pitó el partido faltaron 10 minutos para terminar el partido y yo sabía que era mi despedida del fútbol y bueno caminé en una caminata que fue para mí un Neymar como decimos en inglés una pesadilla que hasta el día de hoy logré sobrepasar por los años ante problemas de la situación de dejar el fútbol el amor de mi vida el loco le decían sus compañeros y él hoy cuenta los motivos y de pronto en mi carrera fui un hombre que en vez de jugar carta con mi compañero habitualmente agarraba un libro y leía o me metía a mi habitación y tocaba la guitarra y me distraía yo mismo entonces yo era loco para ellos porque de repente no hacía las cosas que comúnmente ellos hacen o hacían o de repente estaba de suplente en el banco ¿no es cierto? y como cualquier otro jugador que va a ser suplente se pone enojado con rabieta pues yo no yo estaba riendo cantando acompañando a los compañeros haciendo la broma porque sabía que cuando me tocaba jugar así esos cinco minutos estaba preparado sin chance de hacer carrera de entrenador en Bolivia se fue a los Estados Unidos estudié inglés lo más importante estudié dos años y después saqué mi licencia como entrenador de fútbol porque el título que llevé de acá no me sirvió para nada me tuve que estudiar las licencias propias americanas de la cual tengo ahora todas gracias a Dios hoy maneja 18 equipos en divisiones menores y es parte de la Federación Americana de Fútbol a través de mi trabajo que hice yo pues la gente fue valorando lo que hacía yo hasta el extremo que me venía la oportunidad de trabajar en uno de los parques más grandes que hay en Cristo Tejo teniendo un DBI que es una compañía propia de entrenamiento de niños empecé con 8 niños hoy tengo 18 equipos a mi cargo 4 entrenadores europeos tengo un plan de trabajo anual 8 2 seasons de 4 meses y viajamos a la Dala Cap a torneos competitivos con un plan de trabajo hice de chicos recreacionales competitivos en un cuarto tiempo como si fuera mi último día voy a luchar por mis sueños viviendo sin miedo y cada minuto vivir lo intenso no voy a esperar hasta mañana si el presente lo tengo